Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. De acuerdo con el GCMA, durante los primeros dos meses de 2024, la balanza agroalimentaria mexicana experimentó un crecimiento de casi 50%, gracias a que las exportaciones en este periodo acumularon un valor cercano a los 9.000 millones de dólares. El USDA confirmó el contagio de bovino a bovino como un factor dentro de los casos de influenza aviar H5N1 en atos lecheros, aunque aclararon no comprender aún su comportamiento. Añadieron que el virus tiene una alta presencia en la leche sin pasteurizar. Al cierre de este año, la producción mundial de cerdo, res y pollo experimentaría cambios limitados respecto a 2023. Sin embargo, para el USDA esto no sería un impedimento para un mejor desempeño en la comercialización internacional. Durante el primer trimestre del año, el consumo per cápita de carne de res en Argentina disminuyó casi 19%, lo cual en la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes atribuyeron a la situación económica nacional y la caída en el poder adquisitivo de la población. La Secretaría de Agricultura informó que este año, el ICONSA incrementará en 7% la captación de leche provista por los ganaderos mexicanos. Esto como parte de una estrategia conjunta para ayudar al sector a enfrentar desafíos como la integración a la cadena productiva. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.